Música de alma Tan buena como la luz que canta Música de día Eso nos dice que hay armonía Armonía Ya la noche ha pasado, debe amanecer Salgamos de las cuevas, hay mucho que hacer Por mí, por vos y la humanidad Miremonos, ya no hay más que hablar Tomemos todo el aire que nos queda para respirar Música de fondo Música de fondo Música de fondo Una vez que se acaban, vuelven a nacer Viejas historias simples que te dan placer A mí, a mí, a vos, a la humanidad Miremonos, ya no hay más que hablar Tomemos todo el aire que nos queda para respirar Tomemos todo el aire que nos queda para respirar Música de fondo, música de alma Música de alma Música de alma Música de fondo, mí, a la humanidad Música de fondo,행er sí, ya no hay más que hablar Música de fondo, mañana ya no hay más que hablar La, 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 la... La, 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 la...